Silvio, Jaime, Silvio, ¿me estás escuchando? Sí, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bueno, contanos, Silvio, ¿qué tipo de síntomas presentaste una vez que te aplicaron la vacuna y cuándo fue esto? Esto fue el día lunes por la tarde alrededor de las 17 horas y presenté algunos síntomas leves al día siguiente un estado gripal, sin estar gripado, que me duró hasta la tarde un día más o menos fue el estado, un estado gripal o un estado febril pero sin tener fiebre yo al menos ¿Y es algo así, digamos, soportable? Porque algunos dicen, no, te duelen todos los músculos, te sentís mal y demás ¿Es algo soportable? ¿Es realmente como una gripe? Sí, seguramente será como lo observa cada cuerpo a mí no me pidió hacerle ninguna tarea que no venía haciendo normalmente concurría al trabajo, al otro trabajo también y no hice actividad física por las dudas pero lo pude hacerle el día normal con ese estado gripal O sea que, bueno, o sea que en unas horas, o sea, fueron a aguantar unas horas de una especie de estado gripal pero nada más que eso Exactamente, en el caso mío sí, sin ningún tipo de mayores inconvenientes se soportó al día siguiente, o al día siguiente Al día siguiente O sea que el martes fue el día que te sentiste mal Y hoy, ¿cómo estás? Exactamente No, estoy excelente Estás excelente, bien Bueno, es para saber, la segunda dosis, bueno, obviamente la tenés que aplicar dentro de los 21 días ¿Y estabas inscripto? ¿Te tocó porque faltó alguien? ¿Cómo fue? No, no, yo me había inscripto la semana anterior y me llamaron justo ese día que se inauguraba el equipo de Arconcés justo en el horario de las 11 y bueno, me postergaron para la tarde para no interrumpir el acto Sí Y, pero sí, estaba dentro del padrón que otorgaba los turnos Bien, o sea, estabas dentro de la turnera de la provincia, digamos Exactamente, sí, fue uno de los, el último, el anteúltimo día donde se vacunó la primera, la primera tanda de vacunas Bien Silvio, te agradezco mucho que hayas hablado porque sirve para que todos los que todavía no se han decidido a inscribirse en la página web sea para recibir esta o cualquier otra vacuna que pueda tener la República Argentina lo hagan, nos animemos a hacerlo por lo menos Sí, sí, yo creo que sí que es un bien que lo estamos haciendo a todos nosotros así que animarse y a volver a la normalidad lo antes posible Y la pregunta fea de no haber sido personal de salud, ¿te hubieses vacunado? Sí, sí, yo quiero, digamos, cuidar a mis seres queridos mayores y volver a tener una vida normal yo creo que cuando lo hacen medicina se hace para bien Si no, me tengo que poner a ver todo lo que me pongo Claro, no, estaba pensando, este año tuviste, el año pasado, mejor dicho, tuviste una bebita El año pasado pasé, pasamos un año bastante duro tuve un bebé, tuvimos un bebé con esta señora y adelante a las dos semanas nos derivaron de urgencia a Buenos Aires y en pleno COVID operamos de corazón, dos cirugías de corazón de urgencia en pleno COVID, en capital, y yo estando en salud así que fue un año bastante complicado, gracias a Dios el bebé está sano y está en punto Por eso pensaba que, digamos, a veces cuando uno se tropieza con situaciones tan terribles y en este caso, en plena pandemia, por ahí es donde uno hace clic bueno, yo, a lo mejor uno no pensó en vacunarse pero dice, yo me vacuno para proteger a los demás Y lo que pienso ya hoy, con lo que vivimos con la experiencia que se vivió el año pasado no solo por la pandemia, nosotros atravesamos la pandemia un embarazo en pandemia y dos cirugías de corazón de un bebé de menos de un mes en plena pandemia, así que yo lo que pensaba era en el corazón de mi bebé así que no en la pandemia y la estábamos, están ocurriendo en capital cuando explotaron los casos que fue en junio Claro Así que no teníamos otra cosa que cuidarnos y al día siguiente del alta, después de los 28 días de la internación que tuvimos, al día siguiente estaba trabajando en el hospital cuidándome y cumpliendo la función Bueno, Silvio, te agradezco tu testimonio y me alegro mucho también por lo de tu beba el año pasado no habíamos hablado de esto pero me parece que aquellos que pasaron por una experiencia tan fuerte también se dan cuenta o sea, cuando caes en un hospital en plena pandemia vos decís, la flauta, la cantidad de gente que uno puede contagiar Exactamente, sí Así que bueno, te agradezco tu testimonio que tengas buen día Bueno, hasta luego, buen día